cómo están amigos de youtube el día de hoy les tengo un vídeo súper corto pero con una información muy importante nos ha venido este televisor marca Sankey de 14 pulgadas con problemas de sonido y se hicieron las pruebas correspondientes que son hacer la medición de voltajes además de eso comprobar si el integrado se encuentran se encuentra bueno y esto se los dejaré en la descripción para que vayan a visitar ese vídeo donde les muestro cómo comprobar cualquier integrado si se encuentra bueno les daré una explicación breve nosotros encendemos el televisor y por la parte de abajo nosotros tocamos los pines del integrado de esta manera y así nosotros comprobaremos si él tiene preamplificador y está funcionando y una vez nosotros hicimos esas pruebas se comprobó que el integrado estaba completamente muerto y cuando miramos el diagrama este integrado este televisor usa un integrado a n 17 823 a se los enfocar un poco con la cámara para que ustedes puedan ver cuál es el que usaba y empecé a buscar en mis repuestos y no encontré ninguno para hacer el cambio entonces la única solución que tuve fue empezar a buscar un reemplazo y como también se comentado en mis vídeos anteriores aquí yo he buscado el integrado con el código que nos muestra donde aquí lo tenemos a n 17 823 pero aquí solamente busqué una muestra para mostrarles a ustedes cómo es el integrado pero para encontrar un reemplazo en internet nos pueden poner que podemos colocar el 75 23 el 75 22 o podemos colocar cualquier otro integrado pero la manera más efectiva y que nosotros estemos seguros es trabajar a través de diagramas cómo funciona esto me puse a investigar y resulta que en algunos comentarios que encontré decían que el reemplazo era el an 75 23 entonces también lo busqué y aquí tengo la imagen para mostrárselas a ustedes y conté los la cantidad de pines y el integrado usa los mismos pines que son nueve pines pero como hice yo para estar más seguro que éste era el verdadero reemplazo sencillo lo que debemos de hacer es buscar los diagramas porque una cosa que nosotros busquemos el reemplazo y otra cosa es que aprendamos a leer los diagramas donde tenemos los diagramas de ambos integrados como ustedes pueden ver ambos integrados están compuestos por nueve pines y el diagrama nos está indicando que los integrados prácticamente funcionan de la misma manera aquí tenemos el an 17 823 y aquí el an 75 23 la manera más efectiva es comprobar que el primer pin es pin de voltaje en el 75 23 también tenemos pin de voltaje tenemos segundo pin que es una salida de parlante y aquí nos está indicando la misma función el tercer pin dice que es un gnd también nos está indicando gnd y de esta misma manera nosotros debemos de comprobar los demás pines como tenemos aquí el pin 5 que dice standby aquí nos está mal no nos está marcando ninguna función pero como sabemos si este tiene nombre y este no tiene pues sencillo como ustedes pueden ver donde tenemos el pin 7 y 8 aquí tenemos el pin 7 y 8 aquí nos está indicando gnd aquí también nos está indicando gnd pero aquí nos pone un nc que significa que este pin no se ocupa una vez nosotros hayamos comprobado los pines principales que son los de entrada de voltajes y salidas de parlantes nosotros ya estamos seguros para hacer la prueba del integrado entonces esa fue la prueba que yo hice como no pude encontrar el an 17 8 23 la única solución era colocar el an 75 23 entonces hicimos el cambio y aquí tenemos el televisor y una vez lo colocamos lo vamos a conectar nuevamente y el televisor ya está funcionando perfectamente y ahora si tenemos sonido entonces por eso les dije quería hacer este vídeo corto para mostrarles a ustedes ahí tenemos el sonido ya solamente lo que nos queda es solucionar este problemita pero este problemita es un condensado de 35 para sí el que se encuentra malo ya solamente haremos el reemplazo de ese condensador pero lo que nosotros necesitábamos resolver era el problema de sonido ya que no teníamos nada de sonido y la parte que les quería mostrar a ustedes es esta de cómo aprender a encontrar reemplazos de integrados y cómo aprender a sustituir los 100 por eso es súper importante que aprendan a leer los diagramas y trabajen con diagramas no olviden dejar su comentario y suscribirse a mi canal y y